Música Estamos muy contentos porque hace más de 12 años a los estudiantes no se les entregaba su edadera y a los funcionarios nunca la historia se les había dado y pues gracias a un ejercicio juicioso de la gestión de los recursos de un uso razonable del recurso más bien logramos hacer un ahorro para comprar las ciudades para nuestra institución. Creo que es producto de un buen equipo porque ustedes también merecen todo el reconocimiento y el agradecimiento porque han permanecido en el deporte, en nuestros equipos y pues han tenido la paciencia de esperar que este logro se cumpliera. En general necesitamos fortalecer nuestra identidad institucional y es necesario que hacer estos actos de reconocimiento, la entrega de los uniformes y de la bandera de la universidad es un acto de reconocimiento a nuestros empleados públicos que durante muchos años los han representado dignamente. Para mí es muy importante la representación en uniforme porque al llegar a participar en un deporte con la sudadera pues ya todas las personas que competen con nosotros saben de dónde vamos, de dónde vienen porque solo el escudo de la universidad pues es muy llamativo, los colores ya todo el mundo los conoce entonces ya saben de dónde vamos y no nos están preguntando como en ocasiones pasadas usted de dónde viene o de dónde es pues porque no teníamos un uniforme entonces ahorita pues me parece muy bonito. Hacemos una invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria comprendiendo a esta como egresados, estudiantes, trabajadores, profesores a que se acerquen y se vinculen a las selecciones deportivas que la institución tiene y para que a partir del deporte fortalezcan el tejido social que es lo más importante y que es la perspectiva que estamos manejando a partir del programa pues al cual estamos dirigiendo en este momento. ¡Gracias!